Gracias por haber venido a este acto que llevamos trabajando en él bastante tiempo, por fin ha llegado. Vamos a firmar el convenio con la Asociación de Trabajadores Autónomos para nosotros es una satisfacción poder llegar a los que consideramos que ahora mismo más se está padeciendo la crisis. Tengo que felicitar no solamente o agradecer a este convenio sino el trabajo tan duro que se está haciendo por parte del Ayuntamiento de esta ciudad, de este municipio, a favor de los autónomos. Desde luego lo primero fue una gran acogida, lo segundo fue el apoyo y la estructura para que nosotros podamos impulsar y podamos ayudar a todos los autónomos de los toleños y desde luego con la firma de este convenio seguiremos trabajando desde Atamadí, aportaremos todas nuestras herramientas para poder dar a los autónomos y para poder incentivar el autoempleo que, como sabemos, es tan importante para municipios como este y en general para la comunidad de Israel. Nosotros una satisfacción llegar al acuerdo, creo que uso un ejemplo que el Ayuntamiento de Monttorec, por encima de la mesa, para que sea imitado por mucho otro ayuntamiento. Sobre todo porque en estos momentos de dificultad económica los autónomos no hemos provocado la crisis, pero la estamos pagando con directo. Pero hoy damos un ejemplo también de que todos arribamos el hombro. Y con este convenio, con este acuerdo, fijamos a la sociedad, queremos hacer ver a la sociedad, es decir, lo interpreto es que se puede salir de ésta. La solución, desde luego, nosotros no somos el problema. Los empresarios, por mucho que nos quieran demonizar, no somos los dos problemas en esta crisis, sino que somos la solución. España, Móstoles, hoy en un municipio, es un ejemplo de mercuría. Móstoles es el tercer municipio de la Comunidad de Madrid. Se puede hablar de este mundo porque ha habido momentos que ha superado a Juan Labrada, el número de empresarios, ¿no? Y, bueno, es un, como mencionar. Lo que estamos haciendo hoy, lo que acabamos de hacer, tiene dos aspectos a destacar. Primero, que es un dominio singular. Y segundo, que es pionero. Y en un dono que digo, por lo tanto, pues primero venía a señalar que hay medidas que hacer de colaboración entre un sector que ha estado, de lo que está, muy abandonado por parte de las administraciones comunidades. Que ha sido tratado con mucha interesa en estos últimos tiempos. Y desde su propio acimiento. Son considerados desde la administración estatal, autonómica y por qué no municipal, también, de educar a tener las compañías de ellos solos. Vamos a recibir todo lo que yo creo, pero es la compañía. Y, por lo tanto, la singularidad de que una administración pone negro sobre el banco, un compromiso de actuación para favorecer a un sector que está siendo muy facilitado con la administración. Y, luego, la otra condición es que sepa de carácter pionero. A partir de aquí, entiendo que es posible que otras administraciones y que la apropiación de la Asociación Federación Nacional de Autónomos venga a parte de los sensibles, por lo que pueda ser eficaz y efectivo. Gracias. 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 Gracias.